Bueno, pues para finalizar vamos a hacer algunos cambios aquí en el esquema lógico y los iremos comentando. Bien, fíjate, como login hemos puesto una cadena de caracteres que es la clave primaria. Y si leemos los manuales de los sistemas de gestión de bases de datos nos recomiendan usar como clave primaria cadenas de caracteres y luego en los manuales de bases de datos relacionales por lo menos también nos recomiendan no utilizar como clave primaria columnas que tengan significado. Entonces lo que vamos a hacer en la tabla de usuarios, el login ya no va a ser la clave primaria y vamos a introducir una clave primaria que sea de tipo serial, un autonumérico. Esa será la clave primaria, vamos a colocarla aquí en primer lugar y ahora lo que pasa es que el login será una clave alternativa, entonces la vamos a añadir como clave alternativa. Este será el nombre que será la restricción de clave alternativa, este será el nombre, aquí desplegamos las propiedades, entonces aquí elegimos que el login va a ser la clave alternativa. Podremos hacer una clave alternativa compuesta en la que iríamos añadiendo aquí. Entonces aquí tenemos que la clave primaria es id usuario y el login es una clave alternativa, es una restricción de tipo unique. Bien, fíjate que aquí habíamos arrastrado una clave ajena y esto no se ha actualizado automáticamente, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a eliminar la restricción, suprimir y volvemos a hacer la relación de usuarios. Y aquí en rellenados queremos poner una clave ajena en rellenados y ahora las reglas que habíamos escogido era propagar en ambos casos, ¿de acuerdas? Y aquí en rellenados vamos a id usuario. La clave primaria está formada por las dos columnas, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí tenemos un primer cambio. Otro cambio que vamos a hacer es, fíjate, hemos dicho que cada bloque tiene un identificador de bloque dentro del conjunto de todos los bloques de todos los cuestionarios. Pero dentro de un mismo cuestionario no puede haber dos bloques con el mismo número. Y eso podemos hacerlo que se mantenga también mediante una clave alternativa. Y lo que vamos a hacer es una clave alternativa que está compuesta por el número del bloque y el id del cuestionario, ¿vale? Lo que tenemos aquí es que la pareja número de bloque y id del cuestionario debe ser única, es decir, que dentro de un mismo cuestionario no puede haber dos bloques con el mismo número. Y lo mismo podemos hacer en preguntas, añadir una clave alternativa que esté formada por el número de la pregunta y el identificador del bloque. De manera que dentro de un mismo bloque no puede haber dos preguntas con el mismo número. Vale, y una última mejora, un último cambio que hacemos aquí y los estamos haciendo porque ya estamos pensando en el esquema físico que has visto que se obtiene una primera versión automáticamente. Luego deberíamos añadir índices, vistas, disparadores, etc. Pues fíjate, aquí el colectivo que aparece aquí en los usuarios debe ser los mismos datos que aparecen aquí en los cuestionarios. Entonces, si dejamos que estos datos se rellenen de manera automática por parte de un usuario, podemos tener problemas y que los valores no sean exactamente iguales. Entonces, lo que podemos hacer es introducir una tabla de referencia que será la de los colectivos en donde tendremos un id de colectivo que será serial y será la clave primaria y el nombre del colectivo. En sí, que hemos dicho que será una cadena de 50 caracteres. Bien, entonces, ¿qué pasa con esta tabla? Esta tabla no la vamos a poner como una tabla que esté relacionada con las otras. Es decir, no vamos a poner claves ajenas porque mantener la integridad referencial y comprobarla es costoso. Cuesta tiempo por parte del sistema de gestión de la base de datos y tiene que dedicar recursos a ello. Entonces, lo que haremos con esta tabla es cuando se programen las aplicaciones, cuando haya que rellenar alguno de estos campos colectivo, lo que se hará es no permitir que el usuario lo rellene automáticamente, sino mostrarle en un desplegable los colectivos que hay disponibles, de manera que esta columna colectivo se alimente de valores que están en esta tabla. ¿Vale? Eso es algo que tenemos que hacer a nivel de la aplicación. ¿De acuerdo? Y bueno, pues eso es todo. Ahora aquí podemos ver el script completo. Sentencias de creación de las tablas y sentencias alter table que añaden las restricciones y esas restricciones son las de las claves ajenas.